¡Hola! Se sometió a votación y mi oportunidad de año nuevo es la número cuatro. Los mantendré al tanto. Y ahora, para mi blog. Quería contarles sobre otra tradición que mi familia y yo tenemos. ¡Creo que les encantaría! Lo que hacemos es escribir cartas a nuestro yo del futuro. Y esta es una de mis favoritas. La hice cuando tenía cinco años. Quería convertirme en bailarina, doctora, astronauta y princesa cuando creciera. Y recuerdo que tenía una amiga en especial que siempre me hacía burla. Decía que solo podía hacer una cosa. ¿De verdad? Así que googleé justo esa profesión. Bailarina, doctora, astronauta y princesa. Esto es lo que salió. ¿No es increíble? Mae Jemison. Una verdadera persona. Doctora, listo. Astronauta, listo. Incluso viajó al espacio realmente. Y bailarina, listo. Así es, bailarina. Ella estudió con Alvin Ailey. Incluso llevó un póster de él con ella cuando fue al espacio. Para demostrar que el arte y la ciencia no deben ser divididos. Así que no dejen que alguien les diga que solo pueden elegir una cosa en la vida. ¡La vida es larga! ¡Vívala! En cuanto a la parte de princesa, escuchen. Cualquiera que haya flotado en el espacio, bailado en West Side Story, que cura enfermedades y lesiones, y que le enseña a los niños sobre las posibilidades de la ciencia, pues esos son líderes para mí. Y todo el mundo sabe que las mejores princesas son grandes líderes. ¡P.A.C. Recordando a David Bowie, quien hizo cool ser diferente.